bienvenidos a esta transmisión de webs latinoamérica esperemos de que estén muy 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 bien hoy en esta transmisión vamos a hablar de cómo capturar sonidos profesionales cuando tienes una idea muy muy rápida y qué es lo que puedes hacer para sacar buenos buenos sonidos y poder manejar y poder continuar con esa idea que estás teniendo ahora si me pueden escuchar tienenle likes ahí nada más para asegurar de que todo esté como debe de estar en mi nombre es maurice moricio trabajo con webs latinoamérica hoy cuando estaba en el estudio estaba con una idea y dije bueno cómo puedo sacar resultados rápidos para poder seguir trabajando sobre esta idea entonces lo que tengo aquí es estás en café es la batería tengo el kick tengo tarola tengo hi-hats tengo uno un micrófono de cuarto y tengo los overheads que se están yendo a este bus de batería tenemos bajo tenemos aquí en rosa el master tenemos tres guitarras acústicas y tenemos un piano entonces el primero que todo saludos a todos y señor wilfrido wilfrido me dejaste patinando la vez pasada cómo pronunciar tu nombre porque me acuerda que me dijiste de que no lo estaba pronunciando bien así que un gran saludo wilfrido sí bueno ahí me dices saludos a kevin saludos a juan hernández entonces bienvenidos a mí lo que me gustaría saber qué es lo que hacen ustedes al momento de empezar a grabar una idea que tienen y cómo y qué cuáles son los el tipo de proceso que utilizan para poder desarrollar ese tipo de ideas tenemos aquí también a sandiata morales desde chile saludos a chiles juan ángel hernández y esto es bueno pues no es pro logic es pro tools así que estos conceptos los puedes utilizar en cualquier programa para grabar no son específicos para pro tools vamos a utilizar diferentes plugins de la creación de chris lora alge que también los pueden pueden ver la información en el enlace que está aquí en la página y en ways latinoamerica puntocom tenemos aquí a pablo los sobrejes están monos y los sobrejes están en monos simplemente para evitar problemas de fase entonces empecemos que es lo que tengo voy a poner la sesión sin ningún plugin para que vean qué es lo que está pasando en el caso del bajo se va a escuchar muy muy bajito del bajo se escucha bajito es simplemente porque yo sabía de que al utilizar este plugin le iba a agregar ciertas ganancias así de que vamos a escuchar lo que tenemos y ahora activando los plugins y así y así y así y así Sin, con, sin, con, ok, veamos, que fue lo que hice, ya pudieron escuchar lo que fue la pista original, esa fue la idea que me la aventé hoy en la mañana, así que dije bueno, vamos a hacer una demostración de los plugins de Chrysler Algae, utilizando una idea nada más para que vean que tan rápido puede sacar muy buenos sonidos y poder seguir trabajando sobre la idea, entonces, aquí Wilfrido, ¿qué es un plugin? Bueno, los plugins en este caso son diferentes programas que puedes utilizar dentro de tu DAW o tu programa para grabar para así poder mejorar el sonido. Nosotros como Waves Latinoamérica tenemos diferentes plugins que son desde ecualizadores, compresores, diferentes efectos, reverbs, delays, etc. En este caso estamos utilizando la colección de Chrysler Algae. Esta colección es verdaderamente increíble y lo que hace es de que te quita toda la parte técnica de cómo puedes utilizar las mismas señales que Chrysler Algae utiliza a la hora de mezclar. Entonces, veamos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a empezar primero con el bajo. No, es más, vamos a empezar primero con la batería. Ok, entonces, tenemos, esta es la batería original. Y esto es con los plugins. Como puedes escuchar, le agrega bastante ponche, le da un sonido mucho más definido, le da mucho mejor espacio dentro de la mezcla y lo puede hacer de una manera muy, muy, muy rápida. Entonces, aquí tenemos a Paolo Omar. Bien, un gran saludo, Paolo. Tenemos aquí al Sarai Castañeda, algún plugin para ampliar el estéreo en el Waves. Sí, tenemos el S1 que lo puedes utilizar para eso. Y también tenemos diferentes ecualizadores que los puedes utilizar en mono y en estéreo. Es decir, parte del ecualizador está ecualizando la sección mono y la otra está ecualizando la parte de los lados. Tenemos diferentes cosas y ahorita vamos a enfocarnos específicamente en la colección de CLA. Entonces, tenemos a Pablo. ¿Existe el S1 para crear imágenes estéreo? Sí, tenemos el S1. El gran Humberto, un gran saludo. Entonces, veamos qué es lo que estamos haciendo. Primero, estoy utilizando dos insertos de CLA Drums en la batería. Nada más lo estoy utilizando en el bombo y en la tarola. Ahora, como puedes ver, la colección de Chrysler Algin, Signature Series, incluye diferentes plugins. Incluye el de la batería, el de la guitarra, el del bajo, el de la voz y el de efectos. Y el de Unplug, que también estamos utilizando aquí, es para instrumentos acústicos. Entonces, en este caso, en la batería tenemos el CLA Drums, que lo puedes utilizar para kicks, que son los bombos, para tarolas, para toms, para overheads, para cuarto y para cowbell, que es la sección que el tremendo Chrysler Algi utiliza para efectos raros y un poquito más exagerados. Entonces, vamos a escuchar el bombo, nada más, para ver qué es lo que estamos agregando y cómo está aportando en el sonido. Lo tenemos en el kick, porque lo vamos a usar para el bombo. Tenemos aquí las secciones graves, las secciones agudas, compresión, reverb y gate. Lo puedes utilizar con tres diferentes presets. Aquí en este caso, sub, lower y upper. Esto es en referencia a las diferentes frecuencias que utiliza a la hora de mezclar un bombo. Aquí estamos utilizándolo en la tarola. También tiene su sección de graves, de agudos, compresión, reverb y gate. En este caso, no son las mismas frecuencias que se está utilizando. Porque aquí lo tenemos para el bombo y aquí lo tenemos para las tarolas. Así que son frecuencias diferentes. Entonces, aquí vamos a escuchar el puro bombo sin el plugin. Y aquí se lo voy a activar. Si quiero más frecuencias graves. Como puedes escuchar, son otro tipo de frecuencias graves las que está utilizando al momento de quitárselo. O lo puedes desactivar si así lo quieres. Estoy agregando ciertas frecuencias agudas. Aquí en top. En roof. Que tiene un poquito más de poncha. Me gustó en roof. Aquí el compresor con tres tipos de compresores diferentes. Spank. Wall. Que es más como un limitador. Me gustó en push. Puedes utilizar diferentes reverberaciones. En este caso, me gustó la de estudio. Y esto es sim. Ok. Entonces, esto es lo que puedes hacer rápidamente con tu bombo. Ahora, escuchándolo ya en contexto con el resto de la batería. Vamos a escucharlo. Esto es sim. Con. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el de la tarola? El de la tarola también está utilizando diferentes frecuencias específicas para la tarola, cuales utiliza Chrysler Algae. En este caso, también puedes jugar con los parámetros para poder sacar diferentes sonidos. Aquí está la tarola sola. Con el plug-in. Si quiero un poco de reverb. Ahora, si quiero distorsionar un poquito la tarola para que se escuche un poquito más agresiva, puedo hacer esto. Y esto es la tarola original. Y ahora, con el plug-in. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que con este tipo de plug-ins la ganancia cambia. Así que tienes que hacer tus ajustes. Porque muchas veces lo puedes escuchar y escucha más fuerte y automáticamente piensas de que se escucha mejor. Así que ahora vamos a escucharlo en contexto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el sonido original. Y ahora, con el plug-in. Ok, como puedes escuchar, le agrega mucho más presencia. La tarola se escucha mucho más redonda. La compresión se escucha muy, muy bien. Tiene también su reverb. Y también puedes agregarle gate si quieres, pero en este caso no lo ocupo. Así que, esto es lo único que estoy haciendo con la batería. Se le estoy agregando CLA Drums en el bombo y CLA Drums en la tarola. Ok, entonces, eso es la batería. A ver, veamos qué están preguntando por acá. Y si tienen cualquier pregunta, con todo gusto se las contestamos. Veamos. Ok, algún... bueno, esa ya la leí. S1, ¿qué va? Ok. Para utilizar ese plug-in del bajo, tengo que tener los bombos de mi beat por separado. Bueno, Paolo. En este caso, sí, así es como lo estoy trabajando. Este, el CLA Drums es para batería. Aquí tenemos uno, el CLA Bass, que es para abajo. Pero nada más te quiero enseñar rápidamente qué sonidos puedes sacar. Entonces, tenemos aquí... Luis, todavía Protos trabaja con su propio hardware. Bueno, si te refieres a la interfase, Luis, sí. Bueno, al menos yo utilizo el Mbox 3. Esa es la interfase que yo utilizo. Tenemos aquí a José. Saludos, saludos, José. Bueno, entonces, ahora escucharemos qué es lo que está pasando en bajo. Ahora, otra cosa también que quiero hablar es de que a la hora de mezclar, no es bueno mezclar en solo. La única razón por la que lo puse aquí en solo es para que puedan escuchar las diferencias que estos plugins hacen. Y lo puedan escuchar de una manera mucho más sencilla. Ahora, vamos a escuchar lo que está pasando con el bajo. Esto es el bajo original. Y aquí está ya con el plugin. Ahora, vamos a hablar de qué es lo que trae el CLA Bass. CLA Bass es para abajo. Es también la misma cadena de Chrysler Algic que utiliza a la hora de mezclar bajo. Tiene su sección de frecuencias graves, de frecuencias agudas, compresión, una sección de subs, distorsión y pitch. Entonces, vamos a escuchar lo que está pasando aquí con las frecuencias graves. Ahora, frecuencias agudas. Compresión, tres tipos de compresión. Tenemos la sección de subs. Esto es sin y con. Tenemos tres tipos de distorsión. Desactivado. Un como tipo overdrive más sutil. Me dice eso un poquito más exagerado. Y luego también tenemos esta sección de pitch que puedes agregar coro. Puedes agregar wide, que el wide es para ampliar la frecuencia estéreo. Y spread, que te lo amplía ahora mucho más todavía. Coro. Wide y spread. Sonido original. Y activado. Ahora, a esto es a lo que me refería de que al momento de grabar el bajo yo lo grabé directo. Como yo ya sabía de que iba a utilizar este plugin, por eso lo grabé con unas ganancias muy, muy bajas. Porque sé de que lo iba a compensar con este plugin. En dado caso de que no lo grabes de esa manera, siempre le puedes ajustar las ganancias y poder compensar también el sonido. Entonces, ahora vamos a escucharlo en contexto. ¡Gracias! 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 Ok, así es. Así me gustó para esta sección. Y ahora, vamos a ver aquí cualquier pregunta. Andrés, saludos a Bogotá. Saludos. Christian, si el de drum se puede usar para cualquier elemento de percusión. Me refiero en separado o también en conjunto. O en grupo de las baterías. Disculpa, acabo de entrar. No sabía si ya lo habían hablado. Sí, Christian, definitivamente lo puedes utilizar en las pistas específicas o lo puedes utilizar como grupo. Así que lo puedes utilizar de las dos maneras. Es nada más cuestión de cuál es el sonido que estás buscando. Así que definitivamente sí lo puedes hacer. Tenemos aquí a Álvaro. Saludos. Saludos, Álvaro. Bueno. Ok, entonces ahora vamos a escuchar qué es lo que está pasando con las guitarras. Voy a desactivar el CLA Bass. Que diga el de guitarras. Esta es la señal original. Y activado. Señal original. Y activado. Como pueden escuchar, es un cambio bastante drástico. Este es el CLA Unplugged. Es para guitarras acústicas e instrumentos acústicos. Este plugin tiene su sección de frecuencias graves, de frecuencias agudas, su compresión, dos tipos de reverbs y tiene tres tipos de delays. Ahora vamos a escuchar los diferentes parámetros. Voy a desactivar aquí todos para que los podamos escuchar de uno por uno. Frecuencias agudas. Ahora vamos a escuchar las agudas. top. E-width. Compresión. Spank. Wall. Reverb. Uno, Chamber, Room, Hall, Chamber, el segundo Reverb, ok, entonces dejen que entre otra vez para seguir escuchando lo que está haciendo este plugin. También tiene su sección de Pre-Delays para el Reverb 1 y para el Reverb 2. Vamos a ponerle Play de nuevo. Este es el Reverb 2 y la sección de Delays, Slap, octavos. Ok. Entonces ahora vamos a escucharlo en contexto para poder hacer sus ajustes. Ahora sí lo quiero sin Delays. Ok. 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 Esas son las guitarras utilizando CLA Unplug. Ok. Aquí Roberto. ¿Cómo capturaste las guitarras? Es una guitarra acústica directamente a mi interfase. No utilicé micrófono, la conecté directamente a la interfase y así fue como las grabé. Andrés, excelente tutorial. Un gran saludo Andrés. Tienes que seguir haciendo más. Gracias. Hay gente que no tenemos los medios por aquí y dejamos inquietudes. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias Andrés por tu comentario. Definitivamente vamos a andar haciendo más de este tipo de transmisiones mucho más seguido. El jueves vamos a hacer un video mucho más a fondo. En este caso va a ser una demostración muy muy rápida de cómo puedes utilizar la colección de CLA Signatures para tener un buen sonido de manera muy muy rápida. Especialmente, no sé si les ha pasado. Y si les ha pasado, tiren los corazones. ¿De qué les dicen? Ah, esta mezcla me urge. Así que ¿qué haces? Si les ha pasado de que les ponen urgencia en una mezcla, tiren corazones para saber de que no soy el único. Y además de eso, al momento de estar grabando una idea, como fue este caso en específico, rápidamente saqué un sonido. O sea, esto es todo lo que tengo. Hasta ahorita no tiene voz. Es nada más la batería, el bajo, tres guitarras acústicas y el piano. Ahora, rápidamente para hablar del piano, estoy utilizando Electric 88. Lo voy a poner solo para que escuchen lo que está pasando. Una fue súper sencillo, nada más utilizando ciertas notas. No fue nada complicado. Lo estoy utilizando en el parámetro de No Quarters. Le estoy agregando un poco de Aropan y le estoy agregando Reverberancia. Y es todo lo que estoy usando. Ahora, si quiere utilizar otro sonido de piano, puede utilizar. Ver qué otros parámetros tengo. Le estoy agregando un poco de Aropan y le estoy agregando un poco de Aropan. Me gustó eso. Todo está activado. Como puede escuchar, escucha mucho más lleno. El sonido de escucha mucho mejor. Y es una manera muy rápida sin tener que utilizar, vamos a decir, ecualizadores, compresores y toda una cadena en específico. Como puedes ver, nada más estoy utilizando dos en batería, uno en bajo y uno en el grupo de guitarras. Cuatro plugins y tengo ese sonido. O sea, es una colección increíble que te da resultados rapidísimo, como puedes escuchar. Bueno, entonces aquí tenemos a Roberto, sí, bueno, es un instrumento virtual y sí lo grabé en MIDI. Nada más aquí me lo aventé en el piano. Este no sé si lo alcanzan a ver aquí en la cámara. Pero fue una sección muy, muy, muy rápida. Y aquí dice Wilfrido, Wilfrido. Por favor dime cómo decir tu nombre porque hasta me sentí mal por decirlo de la manera equivocada. Sí, sí, es muy parecida. Bueno, tiene diferentes sonidos de Rhodes y también tenemos el Electric 88, que ese ya son más pianos. O sea, pianos en específico. Así de que, así rápidamente puedes tener todo este tipo de sonidos de manera muy, muy, muy rápida. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, con todo gusto se las contestamos ya para cerrar sesión. A ver, dice Cristian, me gustaría saber qué piensas de agregar al mazo del NLS para darle un color análogo a esa mezcla. Sí, Cristian, mira, se lo voy a poner, pero nada más me quería enfocar en esta colección. Simplemente para no andar metiendo tantos elementos, pero mira, vamos a ponérselo rápido. Y se lo echamos aquí en el LS. Y nada más voy a utilizar una sola instancia. El plugin de NLS tiene tres consolas diferentes que puedes utilizar. También está en especial, así que se los recomiendo. Así que vamos a escuchar qué es lo que está pasando. Se lo estoy poniendo nada más al master una sola vez. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso me gustó la de Nivo Se escucha mucho más ponche Se escucha mucho más redonda Así que lo voy a poner sin Y luego con Sin La mic Sin Con En este caso me gustó la de Nivo Bueno, entonces eso es lo que puedes hacer Con la colección De Chrysler LG Signature Series Ahorita está en especial Y en este caso también Utilizamos el NLS Nada más el Master Como puede escuchar Rápidamente Es más, vamos a escucharlo Una vez Sin ningún plugin Y luego se los voy a agregar Para que puedan escuchar la diferencia Esto es sin Sin Y es todo lo que estoy utilizando en la sesión Nada más esos plugins Que son Dos de CLA drums en batería Uno en el bombo Y otro en la tarola CLA bass en el bajo CLA unplugged En guitarras acústicas Electric 88 Y en este caso Por petición Del tremendo Cristian El NLS En el Master A ver Dice aquí Wilfrido La batería Y el bajo son reales La batería Es esta batería Así que Es una combinación De batería eléctrica Con platillos De veras Así es como trabajo yo El bajo si es De veras Si puedes ver mis dedos Ahí están Mis Callos de bajista Porque también está tocando Las partes de funk Así de que Pero esas no las utilicé En esta sesión Así de que Eso fue lo que Pasó en ese aspecto A ver Señoras y señoras Les está gustando La transmisión Si les está gustando Tírenle likes Tírenle corazones Compartan también Con los amigos Ya saben Para Tener a mucho más gente Por acá Porque pues siempre es bueno Saludar a todos ustedes Ok Entonces Roberto Varela Y rápidamente Podrías repetir Que le agregaste A tu piano Porfa El piano es nada más Electric 88 Es todo lo que es No le estoy agregando nada Bueno No le estoy agregando nada Fuera Con otros plugins Electric 88 Te está recreando Unos Rodes Y en este caso Estoy utilizando El parámetro De JJP 90 Voy a Mover los parámetros Nada más Para que veas Qué es lo que puedes hacer Con este piano Ahorita que entre Rodes Rideslide Dry Times Ese fue el original Que tenía Y me gustó Porque se escuchaba Medio raro Así que Eso es lo que puedes hacer Con Electric 88 Tiene diferentes parámetros Lo que es Electric 88 Y Electric Bueno Electric 88 Y Piano 88 Los dos tienen Son dos pianos diferentes En este caso Electric 88 Está emulando Los Rodes Electric Bueno El otro piano Está emulando Pianos eléctricos Así que Son dos plugins Verdaderamente increíbles Tienen su sección De tremolo De auto pan De phaser Compresión Reverberación Puedes cambiar Las curvas De las De como se escuchan Al momento De oprimir las teclas Tienes esta sección Aquí de mix Que puedes Mira Te voy a enseñar Que es lo que hacen Estos Porque esto así Vamos a ponerlo Como puedes escuchar Con Esta parte mecánica Se escucha Como que Si estuvieras Pegándole A la tecla Tiene también Una sección Amplificador Y dos micrófonos Tu ecualización Graves Medios Y agudos Pero a mí me gustó En esos parámetros Parámetros raros Porque pues ya saben Cómo es uno Para Todos los que es La primera transmisión Que nos ven Ellos son una persona Medio rara Así que me gustan Los sonidos Bastante raros Entonces Tenemos Ok A Cristian Muchas gracias Por la demostración Agradecido mil Muchas muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Cristian Te invitamos también Que nos vemos